Ahí estaremos, todo este plan es para llamar la atención de las autoridades, del señor presidente de la república y de la sociedad en su conjunto. La ADP quiere diálogo. La emisión de la ordenanza 24-2017 del Ministerio de Educación para elegir a los directores regionales y distritales de todo el país es la principal razón por la que la Asociación Dominicana de Profesores ha paralizado la docencia en las aulas en el transcurso de este año escolar. En cada llamado a paro los docentes suelen acudir a las manifestaciones de la ADP provocando que miles de estudiantes no reciban el pan de la enseñanza. Este conflicto no se debe a punas internas, lo que está en juego aquí hoy es la estabilidad docente y la carrera profesional, la carrera docente. Lo que pasa es que han querido manipular eso con el dato porque bien ganado tiene la profesora Miguelina a su puesto y entonces lo que quieren es manipularlo de esa manera porque no han encontrado argumentos. En medio de este conflicto el Ministerio de Educación asegura estará abierto al diálogo a lo que la ADP respondió que solo espera sean fijados el día y la hora para oficializar el encuentro. Nosotros respetamos el derecho que ellos tienen de oponerse. Con lo que nunca podremos estar de acuerdo es con la afectación de docencia, con la paralización de docencia porque le hacen daño al calendario escolar. Esperamos lo antes posible que se consume este hecho. Nosotros tenemos un pliego de demandas que es de conocimiento del señor Ministro de Educación, que es conocimiento de la opinión pública nacional. En algunos casos son colocados en los centros educativos avisos explicando a los padres las razones por las que sus hijos no recibirán docencia. Los maestros dicen no confiar en que la emisión de la ordenanza beneficie al magisterio. Algunos incluso entienden que de permitirse la ejecución de la misma se estaría atentando contra la carrera docente. No se ha consultado con la asociación de maestros, de profesores porque entendemos que ellos tienen también derecho a decidir cómo se va a hacer la cosa y no de una forma tan radical. La forma de actuar de la ADP y no precisamente sus demandas es lo que ha encontrado el rechazo de varios sectores de la sociedad. Entre sus exigencias también están lo que dicen es el no cumplimiento del acuerdo firmado en marzo del año pasado. Prácticamente de 21 puntos apenas vamos por un punto y medio porque la evaluación del desempeño todavía hay un alto porcentaje que no concluye dicho proceso y estamos demandando el no pago de licencia, el tema de las plantas físicas de las escuelas, libro de texto para los alumnos, registro. Mientras el conflicto con el Ministerio de Educación persiste, miles de estudiantes son excluidos del derecho que les abre las puertas al conocimiento y cuyo aprendizaje sería fugaz sin importar que se extienda el año escolar. Para Proceso, Escarelet Guixiardo.